Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo subiendo Pokémons al máximo. Vamos a hacer en total dos vídeos subiendo Pokémons al máximo porque tengo, vale, por aquí os lo voy a enseñar, por ejemplo, con mi trinachita, más de 1.300.000 polvos estelares y en este vídeo, más o menos, vamos a gastar medio millón y más adelante en cuanto haga otro vídeo de evoluciones y desde ese vídeo de evoluciones gastaremos el otro medio millón con algunos Pokémons que quiero chetar de ese vídeo. ¿Cuáles vas a chetar, David, en el vídeo de hoy? Pues vamos a chetar a cuatro Pokémons que nos van a venir muy, muy bien durante estos dos meses con incursiones de Latias y de Latios, vale, son Pokémons que van genial, como por ejemplo Dragonite y Tiranitar, vale. Por aquí tenemos los dos Tiranitar y los dos Dragonites mejores que tengo, que están a nivel 34-35 y me los quiero subir hasta nivel 40, hasta nivel máximo, ¿de acuerdo? Así que empezamos, por ejemplo, con mi mejor Tiranitar, vale, con mi Tiranitar 98. Por cierto, voy a poner un poquito la música del juego porque me encanta escuchar mientras van subiendo, así que vamos a chetar este Tiranitar y vamos a gastar un montón de polvo estelares porque aunque sean poquitos niveles, los últimos niveles son los más caros y son los que más duelen, vale, chicos. Pero bueno, 3400 justos, queda muy bonito, queda muy bonito así este Tiranitar, qué lástima, pero lo vamos a subir al máximo, chicos, a más de 3600 de poder de combate. Así que vamos a darle cañita a subir Tiranitar y a subir a los Dragonites y voy a tener un equipazo por fin de Tiranitar y de Dragonites que ya tenía ganas de tenerlos más de uno chetado al máximo, vale. 3500, 3500 ya, ya empieza a molar, pero fijaros que ya hemos gastado, vale, más de 50.000 polvos estelares en un momentito y caramelos, vamos a gastar también 100 caramelos Larvitar subiéndolo de 300 de poder de combate, que es muy poco, pero los últimos niveles tiene eso. Vale, un toquecito y ya llegamos a los 3600, vale, le damos el toque, 3609 ya está a la par de mi mejor Tiranitar, pero como es 98 va a llegar mucho más alto. Otro toque más, 3636, qué pasada, y creo que le queda un último toque, vamos allá, 3662, mi mejor Tiranitar, Tiranitar 98, y este sí que va a ir muy bien para Latios y para Latias, fijaros qué pasada, qué pasada de Tiranitar, chicos, qué guapo, qué ganas tenía ya de tener uno, vale, fijaros qué diferencia de tener 87 Yuves, 3609 a 98, que van 12, vale, van unos, bueno, 11 de Yuves de diferencia, muy poquitos Yuves de diferencia, pero se notan en más de 50 de poder de combate, os imaginaros si en lugar de 87 fuese 50 al otro, la diferencia es abismal, ¿de acuerdo? Por eso os digo que los Yuves son muy importantes. Vamos a chetar ahora mi mejor Dragonite, vale, Dragonite 98 con Cometa Draco, que me apetece muchísimo tenerlo también al máximo, que va a ser mi mejor Dragonite, así que vamos allá, le damos también cañita a este. Madre, qué ganas tengo de tenerlos todos chetados, va a molar un montón, aunque hay que decir que duele gastar polvos telares de esta manera, pero para eso están, para subirse pokémons al máximo y sobre todo pokémons muy útiles, y estos pokémons durante dos meses como mínimo los voy a utilizar y seguramente después también me irán bien para muchas otras raids y también evidentemente siempre para combates de gimnasia, así que seguimos. Seguimos, 3470, vale, dos toquecitos y ya llega a los 3500, vamos allá, 496, le queda un toquecito para los 3500, vale, por ahí se lo damos, 3521, un toque más y ya va a estar igual que mi mejor Dragonite, pero como es 98 va a subir un poquito más, vale, 3547 y nos queda un último toque, un último toque, 3572, 72, 72, fijaros qué pasada de Dragonite, qué pasada de Dragonite, qué chetado que está, ahí estamos, para mi Team Dragones, fijaros la diferencia, de un 98 a un 91 solo va a 7% y hay unos 30 de poder de combate de diferencia, vale, o sea, de verdad, se notan mucho los IVs, por eso lo digo siempre, vale, ahora vamos a chetarnos al Tiranitar de 96, que también está súper guapo y también nos va a ir muy, muy bien, de acuerdo chicos, para Latios y Latias, ahí estamos, 3400, que nos llega ya, seguimos, 3445, cómo mola chetar Pokémon, y lo rápido que se bajan los polvos telares con lo que cuesta subirlos chicos, seguimos, cómo mola hacer esto, de verdad, me encanta, 3497, un toque más, y ya lo tenemos en 3500, y ya nos iría muy bien, pero no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad?, vamos a gastar un montón de polvitos y vamos a subirlo al máximo, claro que sí, 3549, perfecto, vale, fijaros que de aquí nada, vamos a bajar ya del millón de polvos telares, es una lástima porque pocas veces he llegado al millón y me gustaba ver ahí un millón de polvitos, pero bueno, vale la pena, 3601, nos quedan dos toques, dos toquecitos, 3627, y nos queda, el último toque lo disfruto muchísimo, ¿sabéis?, o sea, fijaros ahí como mi cara de felicidad, el último toque de Pokémon al máximo, 3654 de Tiranitar, fijaros qué pasada también de Pokémon, increíble tener ahora tres Tiranitar, tengo ahora tres Tiranitar chetados en 3600, brutal, cómo está quedando ahora ya, chicos, todos los Pokémon que tengo, y cada vez tengo mejores, mejores Pokémon, increíble, vale, nos queda el último Pokémon que vamos a chetar, aunque primero me apetece hacer una cosa que no había hecho, y es darle un último toque, vale, a Lugia, que es 89, pero ya que le queda solo un toque, os recuerdo que le queda un toque, pues vamos a dárselo, chicos, ahí estamos. Último toque para Lugia, 3536, que era una lástima que le faltase solo un toquecito, así que tenemos también a Lugia al máximo, perfecto. Y ahora se viene, no, mi Dragonite normal, no, se viene mi Dragonite Shiny, voy a chetar a mi Dragonite Shiny al máximo, que también va a molar una barbaridad tener un Shiny chetadito, chicos, vamos allá, está muy chulo, ¿eh? Me tengo que pensar si me cheto mi Venusaur Shiny, de momento no, porque tengo muchos otros Pokémon que chetar, pero en un futuro lejano quizás lo acabamos subiendo. Dragonite era un Pokémon que es 91 IVs, que está genial, ¿vale? Es como el que era mi mejor Dragonite hasta ahora, y va a ir muy bien contra Latios y contra Latias, ¿vale? 3417 ya, 3400, ya nos queda muy poquito para tenerlo al máximo, 3442, como mola, me estoy quedando sin Caramelos Dratini, pero vale la pena, chicos, 468, vamos allá. Ya hemos bajado del millón, ¿vale? Ya hemos bajado del millón de polvos estelares, que lástima haber bajado. Un toque, 3518 y me queda el último toquecito para que llegue al máximo nuestro Dragonite Shiny. Vamos allá, 3543, mi Dragonite Shiny chetado al máximo, chicos, al máximo. Qué guapada de Pokémon. Está muy top, está muy top también Dragonite, ¿eh? Solo hemos gastado unos 350.000 polvos estelares, no son tantos, me esperaba más, la verdad. Y creo que a Mewtwo también le falta solo un toque, ¿vale? Y me da rabia que le falte solo un toque, así que también se lo vamos a dar. Vamos allá. Vale, pues no, le falta un toque más a Mewtwo, ¿vale? Le falta un toque más a Mewtwo para que esté al máximo. No llega a 3900, pero me apetece dejarlo al máximo, así que 15 Caramelos Raros hay que darle, que la verdad es que tengo suficientes, ¿vale? Así que 15 Caramelos Raros para Mewtwo y también lo dejamos al máximo. Ya sé que debería subirme otro mejor. De momento, hasta que no me salga un Mewtwo de nomás 90 Yuves, no me voy a chetar un segundo Mewtwo. Pero el primero, ya que solo le faltaba dos toquecitos, daba bastante rabia no tenerlo a tope, a tope. Vale, seguimos dándole Caramelos Raros. Vale, ya nos queda poquito. Además, tengo bastantes Caramelos Raros, no me puedo quejar, así que vamos a chetarlo. Y otro Pokémon más que vamos a tener subidito al máximo. Vale, quedan dos, 14 y 15 Caramelos Raros. Perfecto, y vamos a chetar también a Mewtwo. Vamos allá, último toque de Mewtwo para tenerlo al máximo. De verdad que es una pena que no llegue los 3900. 3869 de Mewtwo chetado al máximo. También me apetecía, por qué no, tener este Pokémon chetadito al máximo. Está bastante chulo, queda un número un poquito curioso, pero bueno, 3869. Ahí lo tenemos, vaya equipazo, vaya equipazo que tengo ahora. La verdad es que para combatir contra Latias, fijaros que tengo Rayquaza, ¿de acuerdo? Tengo tres Dragonites y dos Tiranitas muchetados con Triturar, así que tenemos un muy buen team. Vale, también quiero, antes de acabar este vídeo y para gastar unos polvos traeres más, acabar de subir a mis Yarrados 100%, que también le queda muy poquito. Así que vamos allá. Ahora me quedo sin GPS, por favor, GPS vuelve. Ahí estamos, le faltan cuatro toques, vale, 3200. Le daremos, no, le faltan más de cuatro chicos, le faltaba bastante. Vale, ahí está Yarrados, le faltan dos más ahora. Vamos allá. 3257, le falta un toque. Último toque para tener a Yarrados al máximo. Vamos allá. 3281 de Yarrados con Cola Dragón y Enfado. Vale, Yarrados con Ataques Dragón, que también puede venir bastante bien, si hace falta contra Latias y Latias, aunque no es la mejor opción. Pero ahora tengo ya mis dos Yarrados 100% chetaditos al máximo, que mola un montón. En fin, chicos, por aquí acabamos este vídeo. La verdad es que tengo ahora, ahora tengo, ahora tengo unos Pokémon muy guapos, eh. Tengo unos Pokémon muy guapos y muy chetados. En el siguiente vídeo, subiendo Pokémon, ya os preguntaré qué Pokémon subimos, porque eso lo averiguaremos en el siguiente vídeo de Evolucionando. mis 100%, que de ahí veremos qué Pokémon 100% nos subimos al máximo con los polvos telares que quedan, que nos quedan unos 800.000. Con esos polvos telares solo subiremos Pokémon 100%, que tengo algunos guardados muy chulos, como Fibas, que ya lo sabéis del último vídeo. Así que nada, dejar un pedazo de like por esos polvos telares gastados, un saludo para todos y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.